Veneciense y puede cerrar sus transmisiones correspondientes el día de hoy, las cuales esperamos añadirle una vez más del agrado de todos ustedes. Esta televisora está utilizada por Sartén y Abad para el uso de los repertorios musicales que ellas representan. Personal de Gapia, operadores de video, Ramírez López, profesor Antonio Gustavo Paez y Elias Arranjel, audio técnicos porque del plan Dios el Tudor, auxiliares de los Horta y José Arena, operadores Antonio Salazar, Luis Ollantín, José Salazar, Rafael Martínez y Elias Federico, telecine, Raúl García, Luis Ollantro, Edgar Rubeneta, Rande Blanco y José Silva, video tape, Antonio Parada, Álvaro Arlene, Carlos Lloro, Fabio Aranda, José Guillén, Oscar Cacique, Enrique Escalente, Carlos Rodríguez, Alexander Morillo, Alberto Silva, Carlos Aguero, José Moreno, José Pereira, Fernando Manso, Isidro Díaz y Rafael Mendoza, editoros públicos, Fernando Pérez y Sergio Lundes, electricistas, José Nato Pino, Dino Cano, José Luis Padreo, Eduardo González, José Llorales y Félix Zambrano. Técnico de Estudio, Germán Márquez, Pérez Díaz, Luis Aldana, Rafael Miendo, Cinglas Quintana, Víctor Férez Hernández, Daniel Sartal, Emilio Palma, José José Martínez y Franco Tomasetti. Auxiliar, José Lloroza Rodríguez. Técnico de Estudio, David Pereira, técnico de Estudio Pérez, Ramón Alegria, Alfonso Barreta, Julio César Sánchez, Víctor Fabiño, Víctor Llorera, Fernando López, Carlos Soares y Luis Soca. Técnico de Estudio Pérez Hernández, Jesús Rodríguez, asistente Carlos Serrat. Técnico, Roberto Guagno, Héctor Herrera y Luis García, Auxiliar, El Rancisco Cogar y Rosalme Calderón, operador Andrés Martínez. En Caricuado, Freddy Figueroa y Juan de Tortillo. En Agua Fría, Vicente García y José García, Lloroza Central. Técnico encargado, Fredo Llorio, Punto de Mulato, Alfonso Delgado y Félix Soérzano. Son Alcimental, Supervisor Técnico, Luis Larrevere. Picacho, Auxiliar Técnico, Figueroa y Benzano. Operadores, Francisco Márquez y Pedro Meléndez. En Valencia, Gabriel Mansello, José Luis Padillo, En Puerto Cabello y Luis Franco. En Montalbán, Antonio García y Francisco Figueroa. Tere Palma, Pérez Hernández, Guido Linares. Auxiliar, Iván Ramón. Operadores, Fermín García y Caraccielo Rodríguez. Los Pérez, Pedro Pablo Freitas y Ángel José Freitas. En Agua Linda, Antonio Medina y Daniel Rodríguez. Maracaldo, Técnico, Rojo Rodríguez. Auxiliar, Lorenzo Lequeo, Operadores. Y Lucas Barbosa y Frank Quinturella. En Cudimaua, Edgar y Ángel Tienen. En Atarilla, Pablo Jesús Moreno y Ramón Espinosa. Son Adolescentes, Supervisor Técnico, Alfonso Díaz Rodríguez. En Mérida, Germán Ramírez, Ramón Sudeucio Villarreal. En Valera, Jesús Villandúr y Luis Liceoño. En Trujillo, Luis Rojas Quintero. En Bocono, José Delgado y Alejo Mejía. En Salán Larga, José Rafael Gander, Rafael Gutiérrez y Cruz Manuel Lave. Zona Sur Oriental, Supervisor Técnico, Luis Luis Ramírez. En Atarilla, Técnico Luis García, Operador en Barco Quintero. En Ciudad de Lígar, Luis Rafael Aponte, José Castillo. En Puerto Elgás, Lucas Alcanzo y Oliva Rincón. El Tigre, Luis José Abache. Operaciones técnicas, Rafael Márquez. Entre maestros, Fernando Betancur, Juan Marta Espente, Eduardo Lucena, José Salazar y Elías Federico. En posesión gráfica, Gustavo Abad López, David José Romero y José Vila Méndez. Responsables de transmisión, Ítalo Sabués, José Gregorio Plaza y Edgar Escobar. Locutor de Guardia, Ramón Guárate. Certificado, 2.251. Parque reciente en su totalidad al Sindicato Profesional de Trabajadores de Radio, Teatro, Cine, Televisión y Afines del Distrito Federal y Estado de Miranda. Les invitamos previamente para mañana a las 6.05 minutos antes de Viviano, hoy estaremos nuevamente con usted. De inmediato, las marciales nuestras de nuestro himno patrio, gloria al bravo pueblo, tendrán punto final a nuestra transmisión de este día. Señoras y señores, que tengan todas y todos un sueño reparador y un despertar feliz.